¿Quién sabe, Alice, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juega, crique, bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables y se su señoría, el rey de paz. ¿Quién sabe, Alice, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para mí. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.